En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dios te salve María, al llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén ¿Por qué hubo reyes? Pues porque el pueblo fue terco Y Dios en su misericordia les concedió reyes Podemos decir que el plan original no iba por ahí Pero Dios que es compasivo y que es tierno Pues desde su ternura y compasión adapta y readapta, escribe y reescribe sus planes Para tratar de que, como dice la Escritura Todos los hombres se salven y lleguen a su salvación Lleguen al conocimiento de su Salvador Entonces, por eso hubo reyes Pero lo de los reyes no salió bien Ya nos dimos cuenta que Este rey, el gran rey David Ya abusó de su poder Ya cometió adulterio Y además de eso Homicidio Y ya mostró el abuso Luego después de David viene Salomón Y Salomón tiene una inteligencia portentosa Tiene una sabiduría impresionante Salomón es fuera de Realmente fuera de toda liga Es impresionante Pero Salomón aplica su inteligencia a su manera Y considera que la manera de consolidar la paz Es teniendo alianzas con los pueblos Los pueblos vecinos Y como la manera como se sellaban las alianzas en aquel tiempo Era a través de matrimonios Entonces Salomón resultó casándose con todo el mundo Esposas y más esposas Como decía un chistoso Se casó con tantas mujeres sin tener en cuenta las suegras Lo cierto del caso es que el problema no eran las suegras El problema eran las religiones El problema eran los sacerdotes El problema era que todas esas mujeres llegando a Jerusalén Traían consigo sus propios cultos Sus propias religiones Y entonces la idolatría entró en el corazón mismo de Jerusalén Porque Salomón trataba de asegurar la paz Ustedes pueden preguntarse que tiene que ver la paz con los matrimonios Pues es que así se hacía en la antigüedad Porque al combinar las dinastías Al combinar las casas reales Resultaba muy difícil que un pueblo atacara a otro Si este pueblo iba a atacar al otro Pero resulta que el otro también tiene descendientes Que son sangre de mi sangre Entonces voy a terminar matando a mis nietos O mis sobrinos o lo que sea Y ese era un gran freno Era un gran disuasivo Para impedir que se cometiera semejante crimen Así que los matrimonios eran la manera de asegurar la paz ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Salomón Enamorado del fasto y de la grandeza Quiere tener una especie de paz perpetua E intenta asegurarlo Usando su tremenda, su portentosa inteligencia El experimento va mal y cada vez va peor Porque ese ambiente, ese ambiente de lujo Ese ambiente de privilegio Es el ambiente en el que crece el hijo de Salomón Que se llama Roboam Roboam, el hijo de Salomón Es un muchacho mimado Es un niño consentido Ha crecido en medio de lujos Comodidades y caprichos Solo sabe pensar en sí mismo La institución de la realeza rápidamente se está degradando Saúl ya cayó en desobediencia David, bueno, David tiene tantas cosas tan grandes Por eso hemos hecho ese estudio sobre la espiritualidad de David David tiene cosas fantásticas A mí me impresiona David Porque mira que estamos viviendo 3000 años después de David Y aprendemos cosas de él Es algo impresionante Pero ya David mostró abusos Abusos de poder Abusos que dejaron terribles consecuencias Y luego pues entonces ya está la historia de Salomón Y llega este niñito consentido Este niñito mimado llamado Roboam Y todos conocemos lo que sucedió con Roboam Las tribus del norte se acercaron a Roboam Y le dijeron Mira tu padre nos tiene recargados de impuestos Baja, baja un poco por favor Entiende, entiende Roboam no tenía cabeza para entender Roboam no tenía ojos para ver Roboam no tenía oídos para oír Porque Roboam estaba acostumbrado a solo oírse A él mismo y a los que pensaban como él Estaba acostumbrado a mirar solamente por sus propias necesidades Estaba acostumbrado a preocuparse únicamente por sus cosas Roboam era un desastre Entonces Roboam consultó primero Según nos cuenta la Biblia Que emocionante es ese texto Por favor en sus ratos de ocio leerlo completo Entonces Roboam consulta A los consejeros De su padre Salomón Y los consejeros que por lo visto habían sido bastante callados Bastante prudentes con Salomón Le dicen a Roboam Si, 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 escúchalos Atiéndelos Atiéndelos, ayúdalos Este es el momento de ganarte la gente Por favor, ayuda Ten en cuenta lo que te estamos diciendo Roboam lo escucha con escepticismo Es un muchachito que solo sabe mimarse Que solo piensa en él mismo No le gustó No le gustó el consejo Se parece a esas personas Algunas de ellas son monjas Que van pasando de confesor en confesor Buscando a alguien Que le dé la razón Entonces Roboam No le gustó lo que le dijeron Los consejeros ancianos No escuchó la voz de los mayores Se fueron de sus compañeros Que eran igual de caprichosos Y buena vida que él Se fueron de sus compañeros Y entonces les dijo Bueno, ustedes que piensan Ellos le dijeron Duro con esa gente Déjale duro Téngalos a raya Ellos creían que la vida Se solucionaba solo por la fuerza A base de decretos A base de imposición Entonces Roboam Sale con esa bravuconada A decirle a la gente Mire, mire, mire Si ve mi dedo meñique Esto es más grueso Que la cintura de mi padre No solamente Los desoyó No solamente No les oyó Sino que los maltrató Y esa era la oportunidad Que estaba esperando Un hombre astuto Llamado Jeroboam Jeroboam era codicioso Jeroboam vio la oportunidad Y no esperó a que pasara otra Y entonces Jeroboam dijo A tus tiendas Israel ¿Qué tenemos que ver Con la gente de Judá? A partir de la rebelión De Jeroboam Se produjo pues La división entre El reino del norte El reino de Israel Y el reino de Judá Pero el proceso De degeneración Sigue avanzando Lamentablemente Porque Jeroboam Se da cuenta Que si la gente Sigue peregrinando Hacia el sur O sea Hacia Jerusalén Se puede dañar Su proyecto político Entonces Para defender Su proyecto Él se inventó Una religión O mejor dicho Simuló Una religión Que se sigan Ofreciendo Sacrificios A la manera De Moisés Pero ya no Como lo había Mandado Moisés A través de la tribu Sacerdotal La tribu de Leví Sino que empezó A escoger gente A ver tú Tú vas a ser De sacerdote Que no sirvo Para eso Que si sirves Tú ponte ahí A servir como sacerdote Para ver Hasta donde llegó La decadencia Del reino del norte Tenemos que Acercarnos Al tiempo Del rey Ahab El rey Ahab Estaba casado Con una mujer De origen fenicio Llamado Jezabel Y lo importante Y lo que debemos Aprender De esta Historia Es que Jezabel Gobernaba A Ahab Y lo gobernaba Dándole gusto Porque esa Ha sido Una de las Estrategias Según San Juan De la Cruz Es una de las Dos grandes Estrategias Que el demonio Utiliza Para torcernos Del camino De Dios Esa estrategia Se llama La estrategia De Jezabel Y consiste En torcerlo A uno Dándole gusto Resumiendo La historia Es que Ahab Quería adueñarse De la tierra De un hombre Llamado Nabot Pero Nabot Atento Al mandato De Dios No quería Venderle su tierra A Ahab Y Ahab Como niño Consentido Entró a su casa Haciendo mala cara La mujer Le dijo ¿Qué te pasa? Él le explicó Que no había podido Conseguir el juguete Que quería Y entonces Jezabel le dijo No, yo te lo consigo Y convenció O Sobornó O si no Obligó A un par de canallas A que testificaran En contra Nabot Observe Es el grado De perversión De Jezabel Jezabel ¿Por qué busca A dos personas? Porque la ley De Moisés Decía que tenían Que ser dos testigos Es decir Jezabel Utiliza La ley De Dios En contra De Nabot Utiliza La ley De Dios Para cometer Una injusticia Pero después De cometida La injusticia Después de que Han desaparecido Los canallas Estos Después de que Ha desaparecido El pobre Nabot Nabot El de Yisrael Después de que Ha desaparecido Nabot Entonces Ahab Va muy contento A tomar Por sesión De su tierra Esta es la Estrategia De Jezabel Y esa estrategia Tenemos que Conocerla ¿Cuál es la Defensa espiritual? Porque de todo Se aprende en la Biblia ¿Cuál es la Defensa espiritual Contra la Estrategia De Jezabel? La defensa Espiritual Nos la dio Explícitamente San Ignacio De Loyola Cuando habló De la Santa Indiferencia De nada Y de nadie Debo Apegarme Demasiado Porque cuando El demonio Me ve Muy apegado A la Viña De Nabot Entonces El demonio A través De Jezabel A través de Jezabel O como sea Me va a decir Aquí tienes Lo que tú Quieres Por eso El cristiano Tiene que Aprender a Vivir Enseña San Ignacio De Loyola Bendita sea Su memoria El cristiano Tiene que Aprender a Vivir En santa Indiferencia Lo cual Significa No me Apego Demasiado A nada Porque el Querer Demasiado Alguna Cosa Hace Que el Demonio Diga Esto Es lo Que yo Le tengo Que dar A esa Persona Esto Es lo Que yo Le tengo Que dar A esa Mujer O a ese Hombre Para tenerlo En mi Mano Eso Se llama La estrategia De Jezabel Por eso Uno tiene Que vivir Continuamente En la Espiritualidad Del Padre Nuestro Que es La misma Idea Que nos Da San Ignacio De Loyola La Espiritualidad Del Padre Nuestro Es decir Continuamente Hágase Tu Voluntad Señor No quiero Apegarme A nada A nada Quiero Apegarme Tengo Muy Enferma Mi Madre Quisiera Que se Curara Pero No quiero Apegarme A nada Lo que Tu Veas Señor Me siento En Tribulación No tengo Paz En mi Interior Estoy Mal Estoy En Crisis Quisiera Sentirme Mejor Pero No quiero Apegarme A nada Una Santa Contemplativa Bendita Sea Su Memoria Santa Teresa De Jesús Tiene Esa Poesía Famosa Donde Ella Le Expresa A Dios Que le Deja En total Libertad Que Que mandáis A hacer De mi Esa 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 Otro De sus Múltiples Ratos De Ocio Que Tengan El Próximo Año O este Año Lean Por favor Esa Poesía Que Cosa Tan Bella Dadme Muerte O Dadme Vida Hay que Estar Dispuestos A Todo Yo No Le Voy A Poner Condiciones A Dios Que La Gente Me Quiere Bueno Pero Que Esa Querencia No Me Aparte De Dios Que La Gente Me Detesta Me Critican Mucho Me Quieren Mucho Me Aplauden No Me Aplauden Eso No Importa Que Me Quieran O Que No Me Quieran Eso No Es Tan Importante Lo Realmente Importante Es Que Yo Siga El Camino De Dios Y Él Me Puede Llevar A veces Por Aplausos Y A veces Por Insultos Acuérdate De David David Subiendo El Monte De Los Olivos Mientras Lloraba Y Semeí Insultándolo David Dice Ahora Me Volviendo Volviendo A la Historia De Los Reyes A Ese Rey Traidor Y Manipulable A Ese Rey Le Envió Dios Un Profeta Los Profetas Son Figuras Absolutamente Claves El Profeta Grande Del Tiempo De Ahab Fue El Profeta Elías Y Precisamente Cuando Ahab Estaba Llegando A Tomar Posesión De La Viña De Nabot Me Gusta Me Gusta Esta Viña Está Bien Apenas Para Mí Esto Es Lo Que Yo Me Merezco Cuando Él Estaba Tomando Posesión Apareció Ahab Apareció Elías Y Entonces Elías Pronuncia La Sentencia De Dios Contra Ese Hombre Y Pronuncia Sentencia De Dios Contra Jezabel Pero Lo Que Nos Enseña Todo Esto Es Que La Realeza Se Va Degenerando Tanto En El Reino Del Norte Como En El Reino Del Sur Mucho Más Rápido Y Mucho Peor En El Reino Del Norte Porque El Reino Del Norte Perdió El Norte El Reino Del Norte El Reino Del Norte Perdió La Fe Ese es El Origen De La Disputa La Tensión Y El Mutuo Desprecio Entre Los Samaritanos Y Los Judíos Ese es El Origen El Problema Es Exactamente Ese ¿Cuál? Pues Que Los Samaritanos Realmente Se Apartaron De La Fe Eso No Se Puede Negar Así Que Los Samaritanos Se Quedaron Únicamente Con Los Libros De Moisés Entendidos Y Aplicados Como Ellos Quisieron El Reino Del Norte Se Va Debilitando Hasta Que Los Asirios Invaden Y Cuando Los Asirios Invaden Acaban Con El Reino Del Norte Se Llevan Cautivos A Todos Aquellos Se Los Llevan Y Desaparecen Diez Tribus Eran Doce Tribus Quedaron Únicamente La Tribu De Judá Y La Tribu De Benjamín Pero Benjamín Era muy Pequeñita Prácticamente Absorbida Por la Tribu De Judá Y Quedaban También Levitas Por supuesto En el Templo Eso Eso Fue Lo Que Quedó De La Alianza Bueno Pero Mencioné Lo De San Juan De La Cruz No Dejemos Ese Tema Incompleto Estrategias Del Demonio Son Sobre Todo Dos San Juan De La Cruz Las Llama Las Flores Y Las Fieras Las Flores Son Los Distractivos Que Nos Presentan Los Placeres Las Cosas De Este Mundo Las Posiciones El Prestigio La Riqueza Los Placeres Todo Eso Que Nos Da Este Mundo Y Que Fácilmente Atrapa Nuestra Atención Por Ese Lado Va La Estrategia De Jezabel Las Fieras Son Las Múltiples Amenazas En Su Última Fase Jezabel Llena De Impaciencia Contra Elías Mandó Que Todo El Que Supiera Dónde Estaba Elías Tenía Que Denunciarlo Porque Había Que Acabar Con Elías Ese Fue El Mandato Que Dio Jezabel Jezabel Era pagana Acuérdese Que Cuando Hubo La Disputa Esa En El Monte Carmelo Elías Mandó Degollar A Los Sacerdotes De Baal Que Eran Como 400 Una Cosa Espantosa Jezabel Se Enteró De Que Habían Degollado A Los Sacerdotes De Baal Y Jezabel Le Interesaba Muchísimo Imponer La Religión De Baal Porque Cuando Tú Le Quieres Quitar La Religión A Un Pueblo El Pueblo Más Se Aferra Pero Si Tú Le Cambias La Religión A Un Pueblo El Pueblo Se Deja Engañar Entonces Jezabel Sabía Que Lo Que Había Que Hacer Era Traer Otra Religión Para Que La Gente Olvidara Yahvé Y La Religión Que Le Sirve Para Su Propósito Es La Religión De Los Baales Pero Elías Mandó Degollar A 400 Sacerdotes De Baal O Profetas De Baal Los Mandó Degollar Ya Ellos Habían Empezado A Degollar Ellos Mismos Porque Ellos Hacían Cortes Y Derramaban Sangre Y Sangre Y Sangre Entonces Elías Dijo Bueno Ya Empezaron A Ensangrentarse Acabemos De Ensangrentarlos Y Mató A 400 Observe La Expresión Que Dice Jezabel Que Los Dioses Que Los Dioses Me Hagan Esto Y Esto Otro Si Mañana A Estas Horas No Estas Muerto Esa Esa Es una Fórmula De Maldición Muy Conocida En El Medio Oriente La Persona Invoca A Su Propia Fe Y Dice Que Dios Me Haga Esto Y Pronuncia Una Cosa Concreta Lo Que Pasa Es Que En La Biblia Nunca Se Dice Que Es Lo Que Habla La Persona Pero Jezabel No Dijo Esto Y Esto Sino Jezabel Dijo Maldiciones Contra Ella Misma Que Los Dioses Me Hagan Esto Y Esto Si Mañana No He Acabado Contigo Que Demuestra Eso Era Una Bruja Ella Era Una Bruja Y Estaba Totalmente En Poder De Las Deidades Es Decir De Los Demonios De Su Raíz Pagana Así Pues El Reino Del Norte Fue De Cayendo Cayó En manos De Los Asirios Y Quedó Prácticamente Extinto Desapareció El Reino Del Norte Oh Dolor Diez Tribus Desaparecieron Pero Si Ustedes Miran No Les Voy A Decir En Qué Tiempo Tienen Que Leerlo Si Ustedes Miran Al Profeta Jeremías O Al Profeta Ezequiel Sobre Todo Ezequiel Ustedes Se Darán Cuenta De Que Se Habla La Restauración De Las Tribus De Israel Lo Cual Es Una Cosa Muy Rara Porque Los Asirios Que Invadieron Y Que Se Adueñaron Tanto De La Tierra Como De La Gente De Israel Era Gente Que Hacía Desaparecer Pueblos Enteros La Capital De Eze Imperio Asirio Era Nínive Y Eran Absolutamente Brutales Y Ellos Sabían Cómo Desaparecer Pueblos Enteros Así Que Desaparecieron Estas Tribus Pero Ezequiel Dice Que Se Va A Restaurar El Reino De Israel Y Uno No Entiende Cómo Se Va A Cumplir Eso Sin Sin embargo Hay Hay Pasaje Que Se Lee En Navidad En El Tiempo De Navidad Y Uno Está Muy Distraído Entre Las Fiestas Las Comidas Los Villancicos Y El Niño El Niño Bonito El Niño Que Duerme Vamos A Dormir Al Niño Que Bonito El Niño Abrigen Al Niño Pobrecito El Niño Está Uno Metido En La Ternura Del Niño Y Se Le Pasa Este Dato Bíblico Usted Se Acuerda Cuando Fueron A Presentar Al Niño Jesús Al Templo Aparecen Dos Personajes Ambos Bastante Viejitos Bastante Viejitos No Voy A Decir Edades Por No Herir Sus Septibilidades Pero Estaban Bastante Viejitos Un Señor Llamado Simeón Y Una Señora Viuda Llamada Ana De Simeón No se Nos Dice De Que Tribu Era Pero Oiga Esto Tan Raro Ana Cuando Se Presenta A Ana En El Texto Capítulo Segundo De San Lucas Se Dice Había También Una Mujer Llamada Ana Hija De Fanuel Quien Era Fanuel Nosotros No Sabemos Pero Probablemente En el Entorno De La Comunidad De San Lucas Si se Sabía Quien Podía Ser Fanuel Ana Hija De Fanuel De La Tribu De Hacer Ese Hacer Se Escribe Obviamente Sin H Y Con S Es Una Tribu Pequeñita A usted No le Llama La Atención Eso A usted No le Causa Un Asombro Impresionante Eso Pues Como Uno Está En Navidad Metido En Otras Cosas Uno No Cae En Cuenta Es Ana Hija De Fanuel De La Tribu De Hacer ¿Sabe Que Significa Eso Que Quedaban Sobrevivientes De La Tribu De Hacer Y La Tribu De Hacer Era Del Sur Era Una Tribu Del Norte O Sea Que Mi Sonrisa Es ¿Por Que? Mi Sonrisa Es Porque Cuando José Y María Llevan Al Niño Jesús Al Templo Hay Una Mujer Que Carga A Ese Niño Y Una Mujer Que Se Encarga De Hablarle A Todos Los Que Tenían Esperanza A Todos Los Que Aguardaban La Consolación Esta Mujer Les Habla Del Niño Y Esta Mujer Era De La Tribu De Hacer O Sea Que Si Quedaron Sobrevivientes De 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 Tribus De Tribu Ana De Alguna Manera Se Cumplió Lo De Ezequiel Es decir Hay Una Representante Del Reino De Israel Una Representante Que Alcanzó A Abrazar Al Mesías o sea que de alguna manera si se cumplió lo de Ezequiel aunque solo sea en la humildad de una mujer viuda a la que la gente no le ponía mucho cuidado pero Dios le cumplió la promesa a Ana que era de las tribus del norte el reino del norte entonces se acabó a pesar de profetas tan grandes como Elías, Eliseo o Amos el reino del norte se acabó parece que quedaron ahí un poco subterráneamente algunos vástagos que llegan increíblemente llegan hasta el Nuevo Testamento son 800 años como de silencio como de catacumba hasta poder llegar por fin a la época del Mesías es una cosa impresionante yo por lo menos le tengo mucho amor a Ana la hija de Fanuel porque me parece que esa mujer es la prueba de que Dios le cumple la promesa a todo el mundo también le cumple la promesa al reino de Israel pero de todo el reino de Israel lo único que quedó fue una viuda una viudita yo me la imagino tenía que ser así bajita, menudita, delgada y se la pasaba orando ayunando estaba ahí en el templo y ella entró en el momento en el que llegaba esta pareja que llevaba al niñito y movida por el Espíritu Santo ya entendió llegó el Mesías Dios le cumplió a Israel bueno, ¿qué pasó con Judá? la situación de Judá fue un poquito más estable la situación de Judá tuvo algunos reyes buenos ¿cuáles fueron los reyes buenos? eso tiene que saberlos uno de memoria uno tiene que familiarizarse con la Biblia uno tiene que amar la Biblia hasta el punto de que todos estos nombres le salgan así así, así ¿los reyes buenos cuáles fueron? bueno, tuvo su bondad David tuvo sus aciertos Salomón entre otras cosas hizo el templo en el capítulo octavo del primer libro de los reyes está la hermosísima oración que hizo Salomón el día de la consagración del templo eso también hay que leerlo primer libro de los reyes capítulo ocho esa oración escucha Señor y atiende dice Salomón cuando tu pueblo te suplique en este lugar escucha Señor y atiende si llegan a pecar y vuelven a ti en este lugar escucha Señor y atiende es muy linda esa oración o sea que Salomón tiene muchos puntos a favor aunque también pues se llenó de esposas se llenó de concubinas se llenó de idolatría a Jerusalén o sea que su balance es bastante discutible quien sigue como rey bueno hay que dar un salto muy grande tenemos que irnos a los tiempos de Ezequías y tenemos que irnos a los tiempos de Josías Ezequías es del tiempo del rey es del tiempo del profeta Isaías y Josías es famoso sobre todo porque es el que descubrió que había una parte de la escritura que había permanecido oculta en las sacristías del templo y esa parte de la escritura que es como un complemento de la ley es lo que nosotros llamamos el deuteronomio el deuteronomio lo descubrió bueno lo descubrieron los sacerdotes en tiempos de Josías hay otro rey que fue tremendamente perverso un corrupto idólatra cruel además ese rey se llamaba Manasés pero hay una tradición judía que no aparece ahí en la Biblia que dice que Manasés se convirtió y que tuvo una muerte santa pero en todo caso eso no consta en la Biblia bueno que fue que fue lo que echó a perder este tiempo de los reyes uno tiene que pedirle la luz al Espíritu Santo enseñanos Espíritu Santo que fue lo que realmente falló yo les quiero decir que he pensado he meditado bastante en esto como buen fanático de la Sagrada Biblia he pensado mucho en esto que fue lo que realmente falló y yo creo que el ejemplo de los reyes buenos nos puede servir porque los reyes buenos se quedaron sin embargo cortos cortos en que en suprimir la idolatría tomemos el caso de Ezequías que le pasó a Ezequías en la época de Ezequías como en realidad la mayor parte del Antiguo Testamento el pueblo de Israel estaba acostumbrado a erigir altares a los baales esta fue una costumbre que prácticamente ningún rey logró quitar ningún rey ¿por qué? porque es que de tiempos antiquísimos venía esta idea la idea de que cada porción de tierra tiene su propio Dios y que para que a uno le vaya bien en esa porción de tierra uno tiene que congraciarse con ese Dios entonces este pedacito de tierra está bajo gobierno de un Dios la palabra Baal más que aludir a un único personaje la palabra Baal según dicen los estudiosos equivale a algo así como decir un espíritu o como decir un Dios no es un nombre propio es más bien un nombre común un sustantivo común la palabra Baal es como decir un espíritu un Dios invocar al Baal de un sitio no es invocar al mismo Baal de otro sitio sino que invocar al Baal de un sitio significa estar en buenos términos con ese Dios que manda ahí porque hay Dioses que mandan en distintos lugares entonces es como la idea de que cada tierra tiene su dueño y los dueños son los Baales entonces hay que estar bien con el dueño para que nos vaya bien y que es que nos vaya bien que no haya plagas que no haya inundaciones que no haya sequías que no haya bandoleros que no haya terremotos ni fieras entonces es una idea por supuesto una idea pagana una idea que estaba pero profundamente metida en la tierra de Canaán intensamente metida y cuando llegaron los israelitas a la tierra de Canaán esa idea que es una idea pagana se les metió profundamente en el corazón si usted lo examina bien se da cuenta que es una idea supersticiosa en el fondo la idea cual es en el fondo la idea es si no invoco al Dios dueño al Baal dueño acuérdense que Baal es como decir un Dios si no invoco al Baal que es dueño de esta tierra me va a ir mal seguro que me va a ir mal un día van a aparecer los lobos y me acaban con todas las ovejas o quien sabe tal vez voy a tener una sequía espantosa y no logro cosechar nada y nos morimos de hambre mi mujer y mis hijos por eso hay que estar bien con el Baal y entonces ellos tenían unas especies de altares primitivos que son conocidos en la Biblia como estelas las estelas que eran normalmente eran como unas piedras unos peñascos grandes que se levantaban esos peñascos grandes eran un lugar donde se ofrecían sacrificios eso tenía mil variaciones a veces había sacrificios de animales a veces había ofrendas vegetales a veces había sacrificios humanos a veces había ritos sexuales que se practicaban en esos lugares incluyendo la prostitución sagrada de mujeres y de hombres todo eso pasaba en esos lugares entonces la gente que tenía una tierra sentía como miedo si no hacemos la ofrenda al Baal de aquí que tal que nos llegue una inundación si no hacemos la ofrenda al Baal de aquí que tal que caiga una plaga y se nos dañe todo el ganado se nos enferme todo el ganado se nos dañe toda la cosecha entonces tenían una continua tentación hacia la superstición a mí me impactó mucho cuando fui prior en la ciudad de Chiquinquirá donde está el santuario de la Virgen a mí me impactó mucho ver que siendo ese un lugar tan bendecido pues bendecido por la Virgen me impactó muchísimo notar que la gente de ese lugar que mucha gente de ese lugar era terriblemente era o es no sé terriblemente supersticiosa utilizaban riegos aguas de colores y cosas que les daban brujos en Chiquinquirá ciudad mariana de Colombia y entonces utilizan unas sustancias ahí que este riego me lo dio no sé quién entonces para que me vaya bien hoy superstición pues lo mismo sucedía allá lo mismo sucedía en aquel tiempo y fue una costumbre perversa que duró siglos y siglos pero llegó Ezequías Ezequías dijo esto se acaba pero ¿sabes lo que significaba esto se acaba? significaba derribar esos altares y significaba enseñarle a la gente que no hay muchos baales que tu suerte no depende de que tú le ofrezcas culto a tal o a cual baal sino que Yahvé Dios es el único dueño de todo que tienes que aprender a confiar que tienes que aprender a creer en Yahvé y no puedo hacer ni un altar chiquito una estelita chiquita no puedo hacer no nada confía y si me va mal y cuando venga la inundación y se me dañe la casa o si entran las panteras y me matan a mi hijo tú que vas a hacer entonces Ezequías empezó una tremenda reforma y logró limpiar realmente logró limpiar de altares a Jerusalén y me parece que la mayor parte de Judá el hombre entró como un reformador y esta es la palabra clave para entender el fracaso de la realeza él entró como un auténtico reformador se acaban estas estos altares se acaba esto con todo el desorden que había detrás de esos altares porque es que acuérdate que como era una religión que no estaba organizada ni legislada en esos altares pasaba cualquier cosa cualquier cosa entonces Ezequías entró con fuerza y dijo esto se acaba poderoso poderoso Ezequías valiente y la gente lo miraba con desconfianza y si viene una sequía nada nosotros ponemos nuestra esperanza únicamente en Dios valiente Ezequías y limpió la tierra de esos altares viene Ezequías pero a los pocos meses por allá lejos de Jerusalén alguna familia dijo no es verdad que nos iba mejor cuando teníamos el altarcito y levantaron otra vez el altar a Baal y eso se lo contaron a los vecinos y empezó la gente a levantar otra vez los altares a los Baal Ezequías se dio cuenta de eso pero Ezequías sobre todo se dio cuenta de la rabia acumulada que había contra él porque la gente comparaba como nos iba cuando éramos paganos vamos a darle el nombre que eso tiene como nos iba cuando teníamos nuestros altarcitos y como nos va ahora nos iba mejor con el altarcito claro que yo digo altarcito pero acuérdese que eran unas piedras a veces descomunales entonces Ezequías se dio cuenta y aquí vamos llegando a una parte absolutamente clave porque va a marcar la diferencia entre todos estos reyes y Jesús mire lo que pasó Ezequías se dio cuenta que como él había caído como un látigo por sorpresa quitando altares la gente se había aguantado pero cuando empezó el movimiento de restauración de altares ya la gente estaba en contra de él por consiguiente Ezequías estuvo ¿tuvo qué? miedo Ezequías tuvo miedo entonces Ezequías siguió diciendo Yahvé es el único Dios Yahvé nos liberó de Egipto sólo Yahvé honor y gloria Yahvé es nuestro Dios pero allá desde la altura de Sion se alcanzaban a ver unos cuantos altarcitos de estos y ya Ezequías se quedó callado con el tema permitió toleró no impulsó la idolatría como si la impulsó Jezabel o como si la impulsó Manasés no la impulsó trató de frenarla pero pero cuando vio que el pueblo se le iba a venir encima paró y toleró la idolatría ese dato es muy importante porque ahora viene la frase que resume el final de la realeza sólo sólo hay una manera de reinar sobre los corazones que gustan del pecado y esa manera es la cruz repito sólo hay una manera de reinar sobre aquellos que gustan del pecado y esa manera es la cruz cruz en qué sentido cruz en el sentido de que imaginemos a ver hagamos el ejercicio de imaginación imaginémonos que Ezequías hubiera seguido consecuente Ezequías tuvo muchas cosas muy buenas pero imaginémonos que lo hubiera seguido consecuente que hubiera que crees que hubiera pasado con él muy probablemente el pueblo se subleva contra él lo torturan y lo matan resumen entonces ¿por qué no se pudieron más reyes? ¿por qué el camino de los reyes no avanzó más? porque ser rey delante de Dios significa defender los intereses de Dios ser rey a la manera del mundo puede ser hasta delicioso pero ser rey delante de Dios significa defender los intereses de Dios y defender los intereses de Dios significa ganarse enemigos y ganarse enemigos implica sufrir sufrir ¿cuánto? mucho el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres el hijo del hombre tiene que padecer mucho son frases de Cristo Cristo no saca esas frases de la nada esas frases tienen que ver con la realidad de lo que estamos contando aquí Ezequías hubiera podido hacer más pero que precio ya le estaba tocando pagar probablemente su muerte solo hay una manera de ser rey solo hay una manera de gobernar delante de Dios y esa manera es representar los intereses de Dios pero ser rey y representar los intereses de Dios significa entrar en colisión con los intereses del pueblo y entrar en colisión con los intereses del pueblo significa me van a odiar me van a perseguir me van a acabar eso es lo que significa eso es lo que significa la cosa llegó hasta un rey llamado Joaquín a comienzos del siglo VI antes de Cristo y que tal rey era Joaquín pues mira para decirlo cortico malo ¿por qué malo? porque ese rey Joaquín es de la época de Jeremías y por las denuncias que hace el profeta Jeremías tú te das cuenta que Joaquín era un rey que trataba de complacer a la gente ay la mundanización Dios mío la mundanización por algo dice San Pablo si yo quisiera complacer a los hombres ya no sería discípulo de Cristo esa frase es de San Pablo entonces que se concluye miremos a Joaquín Jeremías empieza a denunciar ustedes tienen una falsa confianza en el templo del Señor ustedes maltratan al pobre y ustedes tienen unos desórdenes y unas depravaciones sexuales horribles entre las cuales él nombra papá e hijo van a la misma mujer probablemente se refería a la prostitución pero no queda claro el alcance de sus palabras o sea que Jeremías denuncia corrupción de la fe corrupción de la justicia y corrupción sexual todo eso denuncia Jeremías y cuando sucedió eso en tiempos del rey Joaquín que clase de rey era Joaquín ahí lo tienes un rey que toleraba todo eso y que pasó que entonces Jeremías dice cuando están corrompidos todos del más alto al más bajo esto tiene que traer consecuencias y las consecuencias son las del destierro esto tiene que ser renovado de arriba abajo Dios tiene que sacudirnos y nos va a sacudir y Dios nos va a sacudir a través de los caldeos prepárense porque vienen los caldeos y es voluntad de Dios ustedes no se quisieron convertir cuando les dije es voluntad de Dios que los caldeos lleguen aquí y nos escriben como se escriba el trigo lo que viene es terrible y entonces los enemigos de Jeremías le dijeron a Joaquín oiga ese señor Jeremías es terrible acabemos con Jeremías que dijo Joaquín ah bueno pues si acabemos con Jeremías a eso quedó reducido el rey de Judá ah pues si tiene miedo tiene miedo de defender los intereses de Dios es un rey con miedo y por eso Cristo será un rey sin miedo un rey que cuando le dicen hey Herodes te está buscando para matarte Cristo dice vayan y díganle a ese zorro hoy trabajo y mañana también pasado mañana llego a mi final y ahora quítense ustedes y traigan aquí el ciego que había que curar ese es Cristo Cristo es el que tiene ese valor no es que no le importe no es que no sufra no es que no se asuste es que pasa por encima de su propio miedo porque están primero los intereses de Dios la gloria de Dios ese es Cristo ese es Cristo Joaquín no Joaquín le dicen oiga que hacemos con Jeremías nosotros tenemos pensado una cosa rey a ver que han pensado metámono en un pozo que se pudra entonces con unas cuerdas lo fueron bajando 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 como metiéndolo a una tumba viva metieron allá en el pozo y los pies de Jeremías se hundieron en el pozo había solo lodo no había agua y Jeremías se quedó ahí esperando la muerte pero después llegaron otros donde el rey dijeron oiga pero como va a matar a Jeremías y el rey dijo verdad no lo matemos ese era el rey calcule ese era el rey verdad agarren unas cuerdas y saquen a Jeremías a eso quedaron reducidos los reyes de Judá efectivamente llegaron los caldeos y se llevaron al rey Joaquín se lo llevaron para Babilonia con su familia todo eso lo dice la Biblia usted tiene que leer más Biblia me hace el favor hay que leer mucha más Biblia pero bastante más se llevaron allá a Joaquín y su familia se lo llevaron para Babilonia y dijeron y ahora que hacemos dijeron los caldeos pongamos al sobrino el sobrino pongamos al sobrino allá haga ahí como de rey le pusieron un uniforme elegante y le dijeron bueno vaya usted y haga de cuenta que es rey allá y allá llegó a él soy el rey puesto por los caldeos oiga habrá cosa más humillante allá llegó Sedecías como que se llamaba y sabe lo que le pasó a Sedecías se le subió el puesto a la cabeza después llegó llegaron los caldeos segunda vez venimos aquí a acabar de saquear la ciudad y entonces Sedecías dice pues no y empieza el sitio de Jerusalén rodea la Jerusalén y empieza la gente a pasar hambre y sed según cuenta el libro de las lamentaciones llegaron a cometer canibalismo hay cosas tan espantosas que aunque están en la Biblia yo esas no me atrevo a repetirlas aquí están en el libro de las lamentaciones los extremos a los que llegaron porque no es solo que hubiera canibalismo fueron las disputas que hubo por la manera de comerse a quien comemos que cosa tan espantosa por eso el destierro fue como una muerte entonces Jeremías en el capítulo en el capítulo 31 se da cuenta para decirlo en inglés it's over esto no va más esto se acabó esto se acabó pero Dios no se acaba entonces por fin llegamos a la parte de la nueva alianza necesitamos una nueva alianza una alianza que tenga la ley escrita en los corazones necesitamos una alianza diferente y así los distintos profetas empiezan a hablar de una novedad una novedad que vendrá así por ejemplo dice Isaías se va a llenar el país de la ciencia del señor todos me conocerán del más pequeño al más grande nadie tendrá que decir a su compañero conoce al señor son frases de Isaías y de Jeremías tiene que venir un conocimiento nuevo tiene que venir una realidad nueva el modelo de los reyes no funciona más y hoy entendimos por qué no funciona el modelo de los reyes por qué no funciona porque la única manera de ser rey ante Dios es defendiendo los intereses de Dios y para defender los intereses de Dios hay que oponerse a los intereses de este mundo y eso significa sufrir por eso la cruz bendita sea la cruz de Cristo la cruz está metida hasta el fondo en el misterio de la alianza se necesita una nueva alianza no se pierdan el próximo capítulo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo ahí y al Espíritu Santo Gracias.